Hola Cibernauta, estás en el curso de programación con C Sharp básico creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, en esta ocasión vamos a hacer un análisis más exhaustivo de lo que tiene que ver con las clases para luego pasar a los métodos y finalizar nuestro curso de C Sharp básico viendo los WinForms entonces vamos a tener un concepto claro de lo que es las clases, la visibilidad, lo que son los miembros de una clase ese concepto que deberemos manejar en la programación orientada a objetos para ello en primer lugar vamos a crearnos una carpeta que tiene que ver con en el curso C Sharp, ok, aquí es donde vamos a crear nuestros próximos ejercicios, ok vamos entonces a la codificación del problema en primer lugar vamos a llamar al Visual Studio y nos vamos a crear un proyecto archivo nuevo de consola, ok vámonos a Visual C Sharp y le indicamos que es un proyecto de consola aquí ya lo tenemos por defecto en curso C Sharp, ok, y vamos a llamarlo a este proyecto, vamos a llamarlo clases, ok, le damos aceptar y esperamos que cree el directorio para la solución ok, entonces tenemos acá el program CS, ok, que se crea y tenemos también el punto de entrada a la aplicación en este caso nuestro, nuestra clase se va a llamar ejemplo, se va a llamar empleado en este caso empleado, ok, y acá vamos a eliminar este punto de entrada a la aplicación y vamos a colocar lo siguiente, si vean la otra aquí vamos a colocar un modificador de acceso acá vamos a colocarle que sea público y aquí vamos a colocar un modificador de acceso que es el private y vamos a crear cualquier variable supongamos que queremos private una variable de tipo entero que puede ser el código de empleado el código empleado vamos a llamarlo empleado id igual a cero ok, entonces aquí tenemos una clase sencilla ok finalizado esto que es nuestro programa principal vamos a ver ahora los diferentes miembros que podemos colocar en una clase para luego ver sus modificadores de acceso en primer lugar Sibonauta te recomiendo que ubiques un libro un pdf una información en internet en la wikipedia sobre lo que tiene que ver con los miembros de una clase en C Sharp en este caso pueden haber campos operadores métodos eventos índices propiedades y hasta constantes mientras que los modificadores de acceso que lo vamos a revisar son cuatro public protected private e internal el modificador de acceso por efecto es private ok entonces vamos a pasar a crearnos un nuevo proyecto nos vamos aquí a la solución clases le damos clic botón derecho agregar y nuevo proyecto en este caso vamos a crear una biblioteca de clases ok una dll vamos a llamarla vamos a llamarla clases visibilidad así de esa manera porque es lo que nos va a mostrar clases visibilidad ok para mostrar los modificadores de acceso ok ese es un nuevo proyecto ok donde tenemos acá que tenemos de una manera bastante sencilla lo que es la primera clase del proyecto como tal ok vamos a cambiarle el nombre vamos a llamarla acá clase doble doble ok y vamos a pasar a crear los cuatro miembros en este caso podemos llamar al primer miembro al primer miembro public una variable entera se llama doble b que ve que aquí queda como un miembro ok vamos a crear otra protected entera x vamos a otra más private entera y internal entera z a continuación vamos a crearnos un método para ver cuáles campos podemos ver y a cuáles tenemos acceso para ello nos creamos un método public void que vamos a llamar prueba entonces aquí vamos a utilizar una llavecita la llave que abre y la llave que cierra ok vamos a agarrarla de aquí teniendo problemas con la con la llavecita acá en mi teclado ok entonces aquí tenemos la llavecita entonces aquí vamos a utilizar la palabra this y si le colocamos un punto vemos que podemos tener acceso tanto a w como a x a y y a z o sea tenemos acceso a los cuatro campos que hemos creado los cuatro miembros que hemos creado en el en la zona de arriba ok entonces podemos poner como ejemplo this y igual a this punto z ok entonces a continuación después de esto vamos a ver como podemos heredar de la clase doble b una nueva clase que vamos a crear para seguir viendo el tema de la visibilidad de las clases y la visibilidad de cada uno de los campos vamos a crear una clase que se va a llamar public class la vamos a llamar clase x y si le colocamos los dos puntos es para que herede de la clase doble b ok entonces aquí vamos a la llavecita copiarnos este pedacito de código acá pegamos acá para la llavecita ok entonces vamos a utilizar esta llavecita vamos a dejarla por acá abajo tenemos entonces aquí que tenemos que declarar si creamos con el public void prueba creamos un nuevo método que se llame prueba este método oculta el método que ya se está heredando el método prueba verdad entonces para verlo de una manera explícita tenemos que utilizar la palabra reservada antes del void la palabra new ok para poder ver cada uno de los miembros de esta clase aquí tenemos la llavecita la copiamos vamos a ver que si tienes en tu teclado como colocar las llaves yo por lo menos tengo acá la configuración del teclado en este momento un poco dañada vamos a revisarla para el próximo video para evitarnos estos pasitos ok vamos a ver entonces aquí como podemos revisar con dis punto xb que aquí eh ya no puedo ver verdad puedo ver tanto a w verdad que es eh perteneciente que es la variable pública puedo ver a x que es la protegida y puedo ver a z que es la interna pero la privada que es la y no la puedo ver porque la privada puede verse nada más en el método que la creo acá arriba verdad entonces podemos colocar dis punto x e igual a dis punto z ok muy bien se ve en la otra seguimos entonces ve que si no coloco la palabra reservada new y coloco el dis de igual manera puedo tener acceso ok pero pero la experiencia nos dice de que si utilizamos el la palabra reservada new estamos haciendo el ocultamiento de manera explícita verdad porque tienen el mismo nombre entonces dejamos como estaba dis x igual a dis z ya sabemos que no tenemos acceso a la y ok aquí es dis perfecto seguimos cibernauta vamos entonces a utilizarnos una nueva clase hacemos la copia de todo esto vamos a pegarlo aquí y esta nueva clase se va a llamar y en este caso no va a heredar ok en este caso no va a heredar por lo que no es necesario colocar el new entonces podemos ver el void prueba public void prueba entonces que pasa cuando le coloco dis ve lo que va a pasar cibernauta cuando le coloco dis y le coloco el punto ve que no aparece ninguno de los ninguno de los miembros que hemos creado verdad en la clase w ok y esto se debe a que no estamos estableciendo relaciones de esta clase y las demás clases entonces para poder resolver este problema tenemos que crearnos una instancia de la clase w para poder verla aquí en la clase y vamos a ver cómo es esto de la siguiente manera b cibernauta el nombre de la clase o sea clase w esta que está aquí verdad la que aparece con verdecito claro colocamos la variable cw clase w verdad va a ser igual a new aquí donde se instancia verdad y le colocamos ahora clase w pero con paréntesis paréntesis y punto y coma ok entonces estamos creando en cw una instancia de la clase w ahora si colocamos en vez de dis cw verdad ya lo vemos aquí colocamos un puntico ahora si podemos ver a w y a z podemos ver a w y z entonces bueno vamos a hacer que z sea igual a w ok entonces vamos a hacer una compilación de esto vamos a guardar todo guardamos todo ok entonces ahora vamos a realizar una compilación vamos a iniciar la depuración ok vemos entonces que tenemos un errorcito vamos a ver vamos a colocarle aquí que no para poder ver cuáles son los errores tenemos entonces en primer lugar dos errores 1 se esperaba un punto y coma en clase 1 .cs linea 33 columna 24 ok vamos a ver donde fue que nos faltó aquí el punto y coma vamos a ver aquí cibernauta aquí nos faltó el punto y coma y bueno lógicamente este que está acá este error que está acá no contiene método main estático adecuado para un punto de entrada entonces este es un error que vamos a solucionar en los próximos videos cuando veamos lo que significa el método main y las y los puntos de entrada si ejecutamos nos debería dar el error ese ok ok entonces aquí tenemos el error vamos a colocarle que no que es lo que queremos ver en lo que tiene que ver con la parte de la visibilidad de las variables y en el próximo video cibernauta vamos a dedicarnos a ver a crear lo que es la clase z ¿verdad? y a explicar lo que es el punto de entrada para que el programa pueda funcionar de una manera óptima será entonces cibernauta hasta el próximo video y y y y